¡Mira todas! ¡Para la madre muchachos! ¿Qué tal? ¿Tu gran palote que anda ahi? ¿Por si encontraba a ladrón? ¿Y como Juan Gonzalo ni que esperando? Fui yo que te robe. No, nunca va a ser un ladrón. No, verga. El ladrón es astuto. ¿Vas que vos lo has hecho tambien? No, pero es lógico. Hay una casa al querido tambien. El ladrón no te va a esperar. Mira, aquí estoy. O te va a decir, aquí estoy, mira veni y atraemos. No va viendo cerca, no vende nada. Atraviesa lo que quiera. ¿Y quien esta diciendo que cargó este palo para pegarle a ladrón? Pues no se quien dijo. ¿Quién esta diciendo que cargó este palo? No se para que lo carga. ¿Quién contigo? ¿Ese palo ni lo hace? El que lo dijo fue Mario. Yo fue que lo dijimos. Es que ladrón estuviera ahí esperando. Vaya, vaya. No le dije que el palo. Yo solo le dije que el palo lo carga ahí. Ni que ladrón estuviera esperando ahí. O sea, obvio. Para ese palo usted tiene que... Un poco de palabras le dijo como que... Va, ¿porque le dijo? Sí. Pues si, o sea, es como le dijo. ¿Para que caiga ese palo ahí ni que ladrón ahí estuviera? ¿Sabes que debió entender ahí? Para que uno fuera una tona. Vaya ver. ¿Para que él quería entender ahí entonces? Ya estuvo ya Marcela. Mira por abajo para la próxima. Que se le quede. Todo cae en su malestén. Yo lo cargaba al mismo. Porque Mario lo cargaba. Lo cargaba a Suto. Siempre cuando a veces solo... Ni un bobo. Los orejas. Las cosas ahí. Pero a veces teníamos que encansar. Va, Paco. Pero ahí tienes mucho. Pero un ratito. Pasamos allá. Ve y... Rapidito. Pasamos. La llave. Ahí la tenía la moto. ¿La llave? ¿La llave su moto ahí la tenía? No. Ah, porque cuando vino... No. Mentira. Como que no. Allá abajo dijo. Cuidate mi maletín. Porque ya tengo la llave de mi moto. Vaya mi maletín. Porque ya tengo la llave de mi moto. Pero aquí lo tenía bien. En el switch. ¿Usted ya estaba? Si hubiera llevado su maletín. Ahí está la llave. Por eso te digo. Si hubiera llevado la moto. Si hubiera llevado mi maletín. La llave. Ya tengo otra llave. ¿Y si hubiera llevado la moto? Me queda una llave. ¿Y la moto? ¿Le queda otra moto también? Me queda la llave. ¿Qué me sirve? Le saca copia. Al final ¿Qué? Si se lleva mi moto. ¿Qué pasa? ¿Y de qué me sirve? Que se lleve mi moto. Tengo la llave en la cama. No puedo ir detrás del ladrón. No puedo ir detrás del ladrón. ¿Quién sabe? ¿Qué tal? ¿Pero anduviera llorando? ¿Pero anduviera llorando? No, pero anduviera llorando. ¿Y tú tienes? ¿Cómo no era? A mí me ha costado. Y si me ha dado 6 de ladrón. ¿Es que ya están grandes muchachas? ¿Ustedes son grandes? ¿Ustedes son grandes? Hay que comprenderlo. Un consejo. Se les da a muchachas y no hagan como le daban. ¿Qué agradece por el consejo? Le dije caiga en su maletín. Caiga en su maletín. ¿Miren la chelica? Bueno, es que ese no lo vieron. No lo vieron ni como no lo van a ver. Ni que transparente fue ese maletín. Bueno, ¿qué pasa? Como eso estaba colgado así. Aquí este lado, miren. Y de la chelica también estaba colgado este lado. Y sobre la mía que estaba así encima. Vaya, no sé. Vaya, yo pasaron. Por eso le digo. No, es que no la vieron. Sino que es el que estaba más rápido. Se lo llevaron. Vaya, pues. Ya le dijo encima. Ya, ya le dijo mil veces. Ya le dijo mil veces. Estaba a la mano. Se lo llevaron. Se enojan por la verdad mucho. No, yo sé que usted tiene razón. No, es que no tengo razón. No tengo razón. Porque para que pasen las cosas. No es que el Boris está enojado. ¿Está enojado Boris? No, no. Mira, la carapa se le cambió hasta los ojos. Se le salieron mal. Al lado. Estaba soy. Vaya, eh. Entonces, sí. ¿Y quién dice que no es lo mismo? O sea, ¿quién está diciendo que no es lo mismo? Es que no te digo, pues. Todos lo agarran de arriba. Por eso le dije que era enojado. Pero cuando les pasa algo ahí están llorando. Y cuando se le ponen. Cuando estén. Como si encima de ustedes. No se lloran. Ah. Mira, pues. Cuando les pase algo. Y estén pareando. Mi verga. Si les voy a decir. Muchas gracias. Venga. Vamos para allá. Hay que mirar que. Hay que mirar cómo salen ahí. Hay que mirar cómo salen ahí. Qué verbo. De risa. Lo agarran de juego. Cuando uno les dice algo se enojan, ya están con el gran mule. No, yo no me voy a reír porque yo sé que es cierto. Mira el liso también se quiere reír, como que se contagia la risa. Es cierto, porque a veces uno viene y dicen, un ejemplo me dicen a mi, mira el liso se está pasando. Yo vengo y les digo a todos, pero a veces me toman de risa y ya no me hacen caso. Y ahí al final quien sale perjudicado, el Boris, porque el Boris no le dice nada, el Boris no le llama la atención. Y al final de cuentas a mi me traba. Si viene un chame y le dice a un ejemplo, el 9 venga y le dice, muchachas todos maletinos y nada. Ahí si lo van a cargar todos. No, no, no tengo mochila. Esas son pajas. Yo tengo mochilas. Esas son pajas. Es cierto Boris, te han tragado varias veces. No, ya se lo digo nomás así va. Yo siento que sí lo han tragado varias veces. Pues no sé si ustedes lo plantean. Yo no me acuerdo así porque como siempre, él siempre dice ayer a veces, ay me trabaron mi chame. Bueno, ahí sí sabe, va solo Boris sabe si lo han tragado o no. Pero... O sea, como que sí... Bueno, la verdad no sé por qué llega a decir Boris así va, pero igual... Nunca he dicho eso, son pajas. Ah, o sea, son pajas. Nunca he dicho eso, son pajas. Nunca he dicho eso, son pajas. Nunca digan nunca. Pero no digo así, me trabaron, me trabaron. Mmm... Me pisaron ahí, no. Tampoco, no digo así, me pisaron, me trabaron tampoco. Es genial que como... Como de... No, pero les digo a veces cuando uno quiere decir algo, muchachos, me ríes a los tomos. Y al final 50 viene uno y le dice, mira, ah, pero el Boris no me dijo nada. Aunque se los dije, pero como se los tomaron como por chiste. Como un juego, pues. Así queda todo. Doña Marce ya no está diciendo, hombre, todo modo. No estuvo, todo modo, igual sus cosas ahí están. Ajá. Lo más importante es que pues no le pasó nada a ustedes. A ustedes, pues. Todo modo el dinero, pues. Ahí se vuelve a hacer despacio, pero se vuelve a hacer. Así que... Ya, Doña Marce. Pues sí que hay razón, Boris. Uno dejan las cosas así, a ver. No hace caso, uno puede... Pero yo no le dije bruto también, ¿verdad? No, hombre, yo sé que usted no dijo así. Más uno, pues, que no hace caso, deja las cosas ahí. Y sin pensar, va, que pasan las cosas. Sí. No, o sea, lo bueno que... Es como un consejo, pues. Sí. Es como un consejo que el Boris está dando. Y pues, pues. Para el que lo toma, lo toma. Y el que no, pues. Igual. ¿Cuánto cuesta para qué? A la chinga. Y al final, están contando que vinimos a estar en el baño, ¿eh? Y salió todo mal. Sí. Venimos a encontrar este cadáver. Exacto. Nos esperan, Marcella. Gracias, señor. Encontramos allá. La pertenencia, más que todo, se puede decir el dinero y todo, pues ya no se encontró, ¿ah? Porque lógico, el ladrón no va a dejar el dinero ahí. Se lo va a llevar. Estaba todo regado por su mochila por donde estaba tirada el vestido. Oye, Marcella, pero que dejaba más ropa. Por aquí tenía tirada, ¿ah? Así fue. Ya no tomé su cargaba ahí. Y su cuchara también la habían dejado tirada por acá. Y su cargaba ahí estaba tirada. Todo papeaban las armas. Sí. Incluso la Ceci ya se había cambiado. Ya su zapato blanquito se había puesto cacho. Sí. Sí. Tantas ganas de traer a bañar. Ay, Dios mío, mucho. Pero ya ves. Los conductores les llaman la atención, se enojan. Sí. ¿Quién se enojaba? ¡Pala! ¡Míralo! Se ríe la Ceci, hermano. ¿Por qué se ríe? Pues es... Bueno, Boris, como que si te... No te... A mí no me hacen caso, vos. Así, en broma, lo agarran. Mira. Mira la chelita, ahí. Sí, hermano. Cuando te hagan bien pisado, no les voy a dar ningún problema. Sí. Y ese cadáver, ¿qué? ¿Cómo es? Bueno, bien. Tienes toda la vida, ¿no? A la madre. ¿Qué? No. 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 Sí, hermano. No. Sí, hermano. No. 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 con seis metros no boris será que aguantarías se amputó boris hasta la chingada no me quito yo todavía no estamos a montar vamos a llamar